Siempre estaré un paso por delante de vos, príncipe. No podéis ser ingenio. No, 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 no. ¿Por qué hacéis esto? Ya os lo he dicho. He visto mi futuro. Moriría por vuestra mano. Pero al igual que vos, he decidido cambiarlo. ¿Tú pide? Soy la emperatriz del tiempo. ¿Tú pido? Soy la emperatriz del tiempo. Conozco vuestros movimientos. Antes que vos. El siguiente. No, 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 no. Perdéis el tiempo. Puedo ver. Necesitaréis algo más y una voluntad de espacio para traspassar mis defensas. No saldréis con vida de esta isla. Quitaos de mi camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero haceros daño, Kailina! ¡Pero debo acabar con esto! ¡Sois un estúpido, príncipe! Seguro que fracasaréis. Hagáis lo que hagáis. Exactamente igual que yo lo he intentado. Y he fracasado. Lo lamento, Kailina. Debo volver al presente. A pesar de todas las señales de que fracasaría, he vencido a la emperatriz y he evitado la creación de las arenas del tiempo. He vencido al Tajaca y al mismo destino. Es hora de salir de este peñón. No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué ocurre? Jodie morirá la emperadora. No llevó a crear las arenas. El Chaka no debería existir. Pero me sigue persiguiendo. ¿Qué ha salido mal? No. Soy el artífice de mi propia destrucción. Así que ya está. Lo que está escrito en la línea del tiempo, no se puede enterar. ¡Pues venid a buscarme! En mi intento por destruir las arenas del tiempo, he sido yo quien las ha creado. Que todo el que lea a estas nubias, sepa del coraje y del valor de quienes lucharon y cayeron por el marajá. Buscamos el poder de las arenas del tiempo. La mayoría solo hallaron la muerte. Yo incluido. Pero la máscara espectral me dio una segunda oportunidad. Para retroceder en el tiempo y cambiar mi destino. Este mural muestra lo imposible. Pero la máscara espectral me dio una segunda oportunidad. A una inesperanza. Has tenido la oportunidad de atraparme. No se repetirá. ¡Gracias!